No me tengas miedo. No es eso. No seas niño. ¿Qué haces en mi recámara? Aquí, en tu cama. Me parece que descanso entre tus brazos que ya no quieren rodear mi cuello. Ven, siéntate aquí a mi lado. Olvidemos por un momento todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Un solo beso tuyo tiene el poder de reanimarme. Como no lo consigue nada más. Por Dios, Carlos Daniel. Ya se te olvidó que la abuela nos dijo hoy que tuviéramos un hijo. ¿Nunca viste un hombre de nuevo? No, primera vez. Y bueno, alguna vez tenía que ser la primera, ¿no? Además, no estoy tan indecorosa. ¿De dónde saliste? ¿Quién te tomó? ¿Cuántas veces que estás aquí en esta casa? Desde hoy mismo. Me acaban de tomar a prueba. ¿Mi madre? Supongo que sí. Bueno. Al fin mi madre se ha decidido a emplear su buen gusto. Déjame mirarte bien. El vestido que me ha comprado su papá es muy bonito, pero... Pero este suéter es horrible y se ve espantoso. ¿Y entonces por qué te lo pusiste? Pues porque no tengo otro. Y no estoy acostumbrada a andar medio desnuda. ¿Tienes frío? O sea, que hace calor. Bueno, pues entonces quítate el suéter. Oye, acabas de cumplir 18 años y eres ya toda una mujer. Y como tal tienes que aprender a lucir. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.